Bienvenidos nuevamente a otro martes del emprendedor de los martes del emprendedor del instituto de emprendimiento avanzado que como todos sabéis hacemos desde hace mucho tiempo ya desde la pandemia aquellos días de la pandemia todos los martes de siete y media ocho y media para los que no para los que son nuevos en esta cosa de los martes pues os diré que esto fue una idea de una idea que tuvimos en aquellos días que nos encerraron en casa y que nuestros alumnos tenían la en fin muchos alumnos que estaban usando con nosotros en aquel momento pues tuvimos que cambiar el sistema a un sistema online y por tanto pues había mucha gente que iba a presentar sus proyectos y de repente pues vio un poco truncada esa idea o esa posibilidad que tenía porque nos encerraron a todos y por tanto digamos se paró el mundo y en aquel momento decidimos que tenemos que crear un espacio que fuera un poco el altavoz de todas aquellas personas que habían visto como de alguna forma sus proyectos quedaban paralizados por la por la pandemia desde entonces desde marzo de 2020 abril de 2020 exactamente hemos hecho más de 300 entrevistas a emprendedores y lo hacemos con mucho gusto bueno parece que es una forma interesante de que de difundir que el emprendimiento que siempre decimos aquí y mónica nosotros siempre decimos que el emprendimiento no es una forma de ganarse la vida sino una forma de vida distinta una forma de una forma distinta de vivir la vida y no es sólo una forma de ganarse la vida como digo estamos otro martes bienvenidos como siempre a todos los que nos escuchan desde la universidad de sant colbe en miami los alumnos nuestros de la universidad de sant colbe alumnos y profesores de la universidad de sant colbe en miami en florida también a nuestros amigos de institutos de emprendimiento avanzado nuestra sede de instituto de emprendimiento avanzado en colombia también a los que nos siguen bueno en muchos sitios incluido en guinea ecuatorial que también nos siguen porque tenemos un acuerdo con gente muy querida allí en guinea ecuatorial que también nos siguen habitualmente de del hub de dreams nos siguen allí y también en españa pues muchas 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 gracias por estar con nosotros a alumnos de la de la universidad francisco auditoria como sabéis el instituto de emprendimiento avanzado tenemos el honor de ser de alguna forma los formadores o los que estamos gestionando el centro de emprendimiento de la universidad francisco auditoria y por tanto son muchos los emprendedores que también nos siguen habitualmente los martes desde allí también a nuestras sedes en barcelona en málaga y en zaragoza las sedes del instituto de emprendimiento avanzado tanto en barcelona como en zaragoza como en málaga y bienvenidos también a todos los que habitualmente nos siguen desde como digo marzo del 2020 supongo que se me olvida alguien pero también quiero decir que un saludo especial que hoy no puede hacerlo a nuestro presidente a juan claudio belló y a hugo barceló hugo barceló está por aquí trabajando en otras cosas y juan muchísima importancia pero que lo obliga a permanecer unos días en casa supongo que a partir de la semana que viene ya está por aquí mandándonos a todos como corresponde a un presidente y a un líder como él así que un abrazo muy fuerte desde aquí no le digo que se cure rápidamente porque está curado es una tontería lo que tiene pero bueno que es un poco que le cuesta poderse desplazar fácilmente con lo cual le tenemos en casa allí trabajando seguro que está trabajando seguro que nos está escuchando y hugo barceló como digo que está también el otro socio del instituto del emprendimiento avanzado seguro que nos está está trabajando por aquí en el instituto en este momento venimos de una semana la semana pasada muy interesante mónica ahora para te presento que estoy contando aquí mucho rollo y en realidad la protagonista de esto pero bueno déjame un minuto porque en la reunión de florida el jueves pasado de en la reunión de la autoridad académica de eeuu de la autoridad universitaria de eeuu en florida nos concedieron por fin la titularidad de la universidad de san colbe y por tanto a partir del jueves pasado pues hemos variado además los cargos internos de la universidad de san colbe y por tanto iniciamos también un nuevo proceso allí de dinamización y de impulsión de la universidad de san colbe y los programas de san colbe estamos en permanente contacto ahora con los miembros del equipo académico para implementar pues una nueva web para implementar una nueva marca personal mónica ahora hablaremos de eso que hemos cambiado también en la universidad de san colbe y también quería aprovechar para el día 7 el martes que viene tendremos una sesión de martes del emprendimiento un tanto especial porque lo haremos en lugar de las 7 y media a las 5 entonces apuntatelo mónica muy importante porque a las 5 conectaremos porque tendremos el primer foro de inversiones del instituto de emprendimiento avanzado veréis creo que lo hemos contado a una vez pero por quien no lo sepa nosotros tenemos una nuestro sistema nuestra fórmula es enseñar es formar a los emprendedores es llevarles mentorizarles abrirles mercado a esos nuevos proyectos de para que efectivamente pues el mercado les valide o no su producto y cuando ese producto está validado nos faltaba una pequeña un pequeño otra pequeña pieza que es la final de todo esto que es la posibilidad de tener un instrumento de financiación para aquellos emprendimientos que efectivamente pues merecen ser de alguna forma financiables y por tanto hemos creado una un vehículo que se llama knack business angels que es básicamente un instrumento de financiación un instrumento una herramienta para poder invertir en aquellos proyectos que consideremos importantes pero siempre que tengan que ver con nuestro proceso formativo es decir digamos es la culminación de nuestro proceso formativo formamos mentorizamos y después invertimos en los en los proyectos que consideramos que efectivamente son invertibles eso lo haremos el día 7 a las 5 de la tarde y tendremos pues a 2 a 2 proyectos que ya vamos a financiar que hemos empezado su proceso para la financiación que ya están elegidos digamos y por tanto pues que tenemos esa capacidad estarán con nosotros son dos emprendedores que vienen desde barcelona uno desde barcelona y otros de mayor capacidad exactos y son nuevos socios de knack business angels que han sido financiados por knack business angels y tenemos otros dos proyectos que digamos recibirán o no la validación de nuestros inversores que estarán sentados aquí en nuestro nuestro foro por tanto el día el día 7 a las 5 de la tarde estaremos en eso y una vez que he hecho todo esto mónica perdóname por toda esta introducción un poquito extensa hoy quería presentarte porque hoy tenemos a mónica moratinos que es una emprendedora curiosa ya veréis qué cosas más curiosas hace y de las que nos gusta atraer porque en realidad nos gusta atraer gente que sea distinta nos gusta traer gente que ayude a otros emprendimientos porque no solo el emprendimiento es alguien que crea un producto o una cosa o un fin un producto o un servicio sino que también es importante que haya emprendedores que sepan el mismo idioma que los emprendedores a los que están ayudando y yo creo que mónica moratinos es precisamente eso mónica moratinos es una emprendedora de león de un apellido muy muy tradicional español hablábamos antes que hubo un ministro de asuntos exteriores miranje moratinos persona queridísima que fue ministro de asuntos exteriores y en fin mónica tiene el mismo apellido no son familia pero pero en fin un recuerdo también a ese excelente ministro de asuntos exteriores que tuvo españa que se llama mi enje moratinos pero nos centramos más en mónica mónica como digo es una persona que vive en león que no es española que está afincada en ahora nos contará ella está afincada en león desde hace 13 años si no recuerdo mal y tengo la doble nacionalidad puedo presumir de ser española y ser mexicana tiene esa tiene la enorme suerte de tener dos nacionalidades quien pudiera pues tienen la enorme suerte de tener dos nacionalidades y por tanto pues estamos encantados de que estés aquí hoy mónica se dedica al branding y ya digamos a ayudar a los emprendedores en su creación de marca personal en su creación de branding y por tanto nos parece una cosa muy interesante luego tiene alguna cosa por ahí también que tiene que ver con algún blog sobre sobre mamás que es una cosa muy importante también y que tenemos que ser capaces de poder visualizar porque en fin también es un emprendimiento y también hay mucho trabajo en estar en esas cosas pero en principio venimos a hablar hoy de branding y de creación de marca personal mónica muchas gracias por estar con nosotros un abrazo mío y de juan claudio belló ya te digo desde su casa y de hugo barceló que está por aquí y vamos a empezar como siempre empezamos con los emprendedores que nos visitan primero agradeciéndoles que estén con nosotros y segundo permitiéndoles que nos cuenten o pidiéndoles que nos cuente cuál es su emprendimiento y que nos cuente un poco cuál a qué te dedicas y por qué hiciste de esa dedicación un emprendimiento y una forma de ganarte la vida pues bueno antes que nada al revés el honor es mío y pues yo les agradezco esta oportunidad de estar aquí con ustedes esta noche bueno pues como bien comentan bien comentabas tengo esta peculiaridad yo soy mexicana pero desde hace 13 años vivo aquí en león tengo tres hijos casurros que pues eso me dan me avalan también ya como leonesa de adopción yo la verdad es que bueno yo soy publicista estudié la carrera de comunicación y en la ciudad de méxico durante más de 10 años trabajé en grandes agencias transnacionales en el departamento de cuentas y estrategias y llevaba cuentas puestos nacionales pues del tamaño de pepsi craft oreo entre otras tengo que decir que es una cuestión que siempre me ha encantado cuando hablábamos acerca de tener esta entrevista no que me decías bueno y que nos contarás cómo cómo surgió si si tienes esta madera de emprendedora si siempre quisiste ser emprendedora pues para poder poner en contexto cómo nació mi emprendimiento yo te tendría que decir que yo pensaba que no tenía madera de emprendedora como bien comenzaba la entrevista hablas que el emprendimiento pues es una forma de vida entonces yo la verdad es que pues cuando estudié en la universidad yo me veía trabajando en grandes transnacionales pues con un cheque en la mano cada mes con preocupaciones y con ambiciones pero claro con una cierta tranquilidad entrecomillada por azares del destino yo hice un intercambio en la universidad a la ciudad de salamanca conocí el amor de mi vida y pues por esa razón estoy en españa cuando yo llego a españa se me da la oportunidad de venirme a vivir a león en pleno 2009 que fue el año de la crisis aquí en españa y que claro yo venía pues ya de un puesto alto de ser directora de cuentas manejando pues este tipo de cuentas y cuando llego a la realidad de león en plena crisis en españa en donde aquí no hay agencias o eran muy pequeñas como tal pues la verdad es que pues no me había mudado para tener que estar yo en madrid o en barcelona y mi marido león no donde tenía la oportunidad de trabajo entonces ahí es cuando de repente digo bueno pues tengo que reinventarme estamos hablando de hace 13 años que para mí una de las cuestiones básicas para para cualquier persona pero más sobre todo para el emprendedor es la formación y yo decidí optar por el camino de seguir formándome en aquel entonces fui la primera la primera camada de community managers de la uned que pues bueno él fue un curso de decir oye pues qué es esto nuevo de las redes sociales vamos a formarnos y curiosamente el trabajo final era como bien mencionabas que nace mi emprendimiento a través de un blog yo tenía que entregar como trabajo final un blog pero coincidió con el inicio de mi maternidad me convertí en mamá y pues a mí se me hizo fácil en aquel entonces decir bueno pues voy a hacer un blog contando mis experiencias de la maternidad porque mato dos pájaros de un tiro por una parte cumplo el trabajo y por otra parte informó a mi familia de lo que me está sucediendo en este momento vital de mi vida no jamás me imaginé que un blog de mamá se convertiría en un trabajo te explico cuando te preguntan qué es el éxito muchas veces dicen que el éxito es suerte no pero yo diría que el éxito tiene que ver con una combinación de suerte y oportunidad entonces si volvemos a este este momento vital en 2011 en donde yo tengo la suerte de hacer este curso la suerte de presentar un trabajo final la suerte de convertirme en madre y la suerte que fue en el momento en donde la blogósfera maternal empieza inicia en españa y digo inicia porque hoy por hoy cuando tú hablas de un blog o de redes sociales o de influencers la gente lo entiende perfectamente yo hace 11 años cuando les hablaba que era bloguera la gente me decía y eso que es bueno pues es que cuento mis experiencias en un blog pero te pagan pues me pagan porque curiosamente una marca dijo ya me encanta lo que haces una marca muy conocida que es johnson en eeuu que tenía un portal que es uno de los portales más importantes de maternidad que se llamaba baby center que tenía más de un millón de suscriptores en aquel entonces y me contratan para bloguear para ellos y escribir mis experiencias lo mismo que yo hacía en mi blog personal pero en su portal de maternidad entonces fue una cuestión de suerte de decir oye en el momento correcto tuve esta oportunidad y también de trabajo porque claro qué pasa que un emprendimiento digital a diferencia de otras personas que pueden creer que al que guay tú trabajas quieres en donde quieres y si puedes te puedes conectar a las maldivas pero claro como todo emprendimiento cuando inicias tienes que estar pendiente sin importar si es sábado domingo 10 de la noche 6 de la mañana entonces fue un momento muy agotador porque tenía que compaginar el inicio de convertirme en mamá lejos de mi familia porque pues aquí en león mi familia políticas de salamanca y aquí en león estábamos solos entonces ahora en tempestivas pues yo daba el biberón pero también contestaba todas las todas las respuestas de blog y qué pasa que empiezo a crear una comunidad esa comunidad pues en aquel entonces las redes sociales van evolucionando en aquel entonces pues esa comunidad me la llevo del blog me la llevo a twitter que era como lo más on fire de aquel momento después paseamos a facebook después pasamos a instagram y que es curioso porque claro cuando hablamos más adelante que seguiremos hablando de marca personal yo cuando inicié este blog como lo inicié como un trabajo y también al ser mexicana y tener ciertos problemas de seguridad en mi país pues yo no quería dar mi identidad yo este blog lo inicié bajo un seudónimo que era en mi blog se llama desmadreando y el seudónimo lo inicié como la señora desmadrosa porque porque puse era un sitio en donde yo me sentía segura para contar que la maternidad no es tan ideal como nos la venden o sea yo siempre quise ser madre pero claro ser madre de una niña de alta demanda 10.000 kilómetros de tu familia fue muy duro y entonces que hice pues aprovechar mi cultura mexicana en donde para nosotros pues el humor y el humor negro es el pan nuestro de cada día y entonces afrontar las realidades de la maternidad desde un punto de vista totalmente humorístico eso tuvo un gran impacto porque yo decía las verdades de la maternidad no y entonces uno de mis post se convirtió en viral que vuelvo a incidir en que hoy por hoy estos conceptos los entendemos perfectamente pero cuando hace 11 años un post mío de repente se había una web muy famosa en aquel entonces que se llamaba menear y me menearon un post y yo tuve un millón de hits ese día y de repente 700 comentarios dije esto que es o sea cómo es posible que algo que jamás me lo plantea yo esté creciendo tanto y qué pasa que a partir de ahí me empiezan a llamar marcas porque porque los blogueros se conviertan en se convierten en un medio de comunicación y en un y en unos transcriptores reales no porque porque yo te estoy compartiendo mi experiencia como como mamá y pues te recomiendo o este cochecito o estos pañales o te recomiendo este hotel y entonces empezamos los blogueros a convertirnos en lo que hoy por hoy se llama influencer que es yo a partir de mis recomendaciones de primera mano pues puedes tener información fiable y tomar una decisión acerca de miles de cosas entonces es así como inicia mi emprendimiento digital sin querer queriendo con un trabajo final se convierte en un trabajo porque me convierto en una de las primeras bloggers vulneradas aquí en españa mi anonimato se acaba porque a los tres meses de abrir el blog que de conseguir trabajo me hablan del mundo para dar una conferencia en madrid y entonces claro ya sabían que mónica moratinos era la autora de desmadreando entonces fue como muy interesante porque entonces empieza una percepción económica no o sea ahora qué pasa que esto era muy nuevo cuando yo le decía hoy yo trabajo con marcas pues al principio ni siquiera las mismas marcas sabían como porque las marcas estábamos en un modelo de comunicación en donde era pues de la marca tenía controlado los mensajes y no había una bidireccionalidad desde el consumidor no hoy por hoy pues oye si a alguien no le gusta tu restaurante ponen twitter no vayan este restaurante o ponen en instagram el servicio es pésimo y esto como las marcas han ido evolucionando en manejar estos mensajes no y como el marketing digital pues ha crecido no a hoy por hoy ser lo importante que es entonces qué pasa que este es mi primer emprendimiento digital a través de un blog a partir de ahí conozco yo acababa de llegar a españa no conocía a muchas personas no tenía muchos amigos y de repente me encuentro con una comunidad de mujeres con una comunidad de amigas y me encuentro yendo a eventos blogueros a madrid a santander a muchos sitios en donde pues nos juntábamos madres de todas partes de españa es así como conozco a mi primera socia a través de twitter mi socia vivía en viena yo vivía en león y montamos un emprendimiento de marketing digital dirigido a emprendedores esto que estoy hablando de hace ocho años montamos esta pequeña empresas esta pequeña sociedad en donde lo que nosotros vimos es una oportunidad de decir oye que un emprendedor normalmente no tiene las herramientas sobre todo las herramientas económicas para ir a una agencia a que te ayude con un plan de marketing y que te ayude a cómo comunicar toda una estrategia no y toda la parte visual qué pasa que los emprendedores siempre tiramos de comernos y guisarnos los todos nosotros mismos así tenemos el primo que es arquitecto nos hace el logo el sobrino que es buenísimo en las redes sociales pues ahí nos hace nuestros pininos y vamos tirando así es un poco como podemos para optimizar no entonces vimos este hueco y este nicho de mercado y lanzamos esta esta pequeña empresa hace ocho años la verdad es que fue un ejercicio espectacular sea espectacular porque triunfamos más de lo que pensamos o sea de repente nos topamos qué pasó que nos apalancamos tanto mi socia y yo en aquel momento pues ya teníamos una marca personal este branding del que hablamos bastante reconocido en el sector de la blogósfera entonces volvemos a unir estos dos factores no sabe el trabajo y la suerte para poder ser para poder tener este éxito no este triángulo del éxito y nos apalancamos en esta fuerza que teníamos íbamos dirigidos pues a estos emprendedores en donde querían tener mi socia era doctora en marketing yo como especialista en publicidad y en y en comunicación y ofrecimos estos servicios totalmente a medida del emprendedor y qué pasó que hace ocho años nuestros servicios eran 100% digitales entonces esto fue como muy curioso porque hoy por hoy después de la pandemia este tipo de conferencias de charlas lo tenemos asumido y normal hace ocho años cuando yo recuerdo mucho a unos clientes de málaga que les decíamos oye pues nada tu factura es tanto y me dice no 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 yo te mando el ave desplázate de león es que no necesitas que me desplace o sea lo que yo te voy a hacer es totalmente medida y con que nos conectemos una hora por semana tú vas a tener trabajo hecho pero vas a optimizar tus recursos o sea y vas a optimizar y yo también voy a optimizar el tiempo que yo tengo un niño pequeño y quiero o sea centrarme y poder manejar mis horarios como me plazca entonces el principio está esta barrera de educar que se podía tener un gran servicio desde el punto de vista digital costaba muchísimo entonces hoy por hoy de repente digo hay quien quien me va a decir que la pandemia me va a ayudar tanto para que lo digital hoy por hoy sea lo más normal del día no mónica déjame déjame que te pregunte una cosa en relación con lo que has contado si dices que empezaste en el mundo del bloguera que existe es influencer en materia de blog de mamás digamos correcta y contando las experiencias de madre etcétera eso no te encasilló para otros para otros emprendimientos porque no todo en el mundo son madres y por tanto los clientes no son madres y pueden ser otras cosas no te encasilló eso y no tuviste el riesgo de que eso te pudiera encasillar bueno pues en ese mundo digamos de interesante por supuesto y con todas las posibilidades del mundo pero pero un mundo es pequeño al fin al cabo en relación con las otras marcas de emprendimiento no tuviste ese problema totalmente y es una enorme pregunta y te tengo que decir sí y no sí porque yo creo que todo pasado siempre te construye y la marca personal es algo que está en constante evolución si yo no hubiera triunfado no hubiera tenido éxito en este momento en donde se une la blogósfera en donde gustaba mi forma de comunicar la maternidad en donde se me contrata yo tengo esta proyección internacional a través del portal y cuento con esta gran oportunidad hoy por hoy no estaría donde estoy entonces en un principio si me encasilló y si me fue difícil voltear a ver pero también tengo que decirte que también uno de los principios del marketing es busca un nicho ya no puedes abarcar a todo mundo entonces yo apalancé esa fuerza en ese nicho de mercado y después al volver a seguirme formando y gozar de que ya no sólo se me reconocía como influencer maternal sino también como experta en materia de marketing digital me permite avanzar y decir oye pues mira esta chica algo sabrá porque lleva 10 años en el mercado lleva 10 años haciendo cosas y diferentes emprendimientos y que como tú bien dices esto es una forma de vida y que vas para mí el emprender es un constante emprendizaje aprendes cada día de verdad déjame un segundo mónica que te presenta además porque hay una petición en el chat de unos queridísimos amigos de colombia del instituto de emprendimiento avanzado en colombia que felipe ortega que es un señor cariñosísimo que le queremos mucho hasta aquí en españa varias veces y hemos estado allí con él dice que pueden dar el ingreso a karim grijal o no sé si alguien del equipo le puede dar ingreso a karim karim grijalba es que además es miembro del consejo asesor de la universidad de san colbe en florida es una grandísima experta en recursos humanos pero la queremos por eso pero queremos especialmente son dos maravillosas personas felipe y karim un abrazo desde aquí y por favor si podemos darle ingreso a karim que supongo que que lo que nos está pidiendo felipe así en directo en esta forma tan curiosa es que le demos el link para poderse conectar entiendo vale entonces no sé si tienes el teléfono de felipe pero bueno que lo que lo lo aquí rodrigo de verdad rodrigo pues otra vez de a través de rodrigo lo hacemos felipe y karim un abrazo inmenso y es que tengo que agradecer a karim que viene muy bien porque la semana pasada le pedimos que formara parte del consejo asesor universidad empresa de la universidad de san colbe en miami y efectivamente pues aceptó encantada como sac como en realidad sabíamos que iba a hacer porque es un amor y sabíamos que iba a hacer jugamos un poco con ventaja pero bueno y tipo y por eso pues viene muy bien para para esto y para agradecerle públicamente su compromiso con la universidad de san colbe en florida y para presentarte a para presentaros a mónica felipe y karim bueno continuamos ya ya tenemos claro a lo que hace ocho años haces una un emprendimiento con una socia en austria en viena si bien a león eso es lo que actualmente sigue si sigues haciendo o sea esa es el emprendimiento creo que te cortaba en ese momento histórico tuyo a partir de ese momento durante cinco años casi seis hacemos este emprendimiento por cuestiones de que ella tiene que volver a españa y tiene que volver a dar clases en la universidad y demás bueno pues este emprendimiento pues digamos que se acaba y empezamos cada quien otra vez desde cero o sea desde cero me refiero a qué quieres decir pues con todo el emprendizaje con todo lo aprendido pero ahora a buscar yo me convierto en madre de mi tercer hijo entonces decido darme pues un momento y sobre todo que coincide con la pandemia pues un momento de decir vale que quiero quiero seguir con esto o hacia dónde quiero ir tengo que decir el modo de emprender digitalmente para mí era algo totalmente beneficiosa como mujer como madre de tres niños era algo que quería continuar de esta forma y seguí formándome hice otro programa de alta dirección y una certificación con mi mentora con arancha ruiz de marca personal y es así como llego a mi último emprendimiento que es esta parte en la que me dedico a ser consultora de marca personal entonces bueno este es un poco el timeline de cómo pues a lo mejor una oportunidad y algo en que yo no tenía planeado decir me quiero convertir en un emprendedor pues me mete al hilo del emprendimiento ¿no? Mónica déjame que te pregunte otra cosa también al hilo de lo que has dicho en relación con la formación es una pregunta que nosotros tradicionalmente hacemos lo para que hacemos casi al final pero como me has dado la oportunidad maravillosamente pues la voy a aprovechar nosotros como sabes somos un instituto de emprendimiento formamos emprendedores los mentorizamos lo decía antes y en su caso invertimos bueno si aquello tiene capacidad de ser invertido ¿no? ¿tú crees que la formación en materia de emprendimiento más allá de lo que del sector al que te dediques en este caso pues obviamente tienes que estudiar marketing tienes que profundizar en tus conocimientos de publicidad y comunicación por supuesto pero tú crees que otras conocimientos o la otra formación en materia de emprendimiento hubiera sido favorable para 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 crecer más deprisa para crecer mejor o para ganar en tranquilidad por la falta de sobresaltos relacionados con otras materias recursos humanos finanzas fiscalidad todas las cosas que un emprendedor tiene que tiene que tener tú que estás en contacto con muchos emprendedores seguro que que les pasan cosas de estas que al final lo que sucede es que tradicionalmente les quitan más tiempo la digamos la parte de la parte que no controlan que la que efectivamente es el núcleo central de su negocio ¿tú crees que la formación en eso es importante? Pues te diría que sí y sobre todo que tú eres experta en tu materia pero no puedes abarcar todas las materias aunque a los emprendedores tengamos que hacer todo una de las cosas que aprendí también en este programa de alta dirección que yo hice fue el decir por una parte tuve que profundizar en las cosas en las que soy buena y en cuáles son mis debilidades y en esas debilidades aceptar que tienes que invertir así como inviertes en ti formándote tienes que invertir en un equipo en un equipo que te dé tranquilidad porque pues necesitas un buen consultor un buen financiero un buen asesor alguien que te quite el que puede ser también digitalmente o sea que puedes tener una secretaria digital que te ayude a programar citas que te quite las facturas que te quite cosas que son vitales para un negocio para facturar o sea porque un o sea un emprendizaje no consiste solo en decir oye qué bien me estoy divirtiendo y estoy aprendiendo no ya tienes que facturar porque autónomos no se paga solo entonces esto es vital formarse en otras materias para poder entender y aceptar que en las áreas en las que no eres bueno necesitas apoyarte en otras personas entonces definitivamente vale y ahora vamos vamos a entrar ya más más concretamente en el asunto de la marca personal y en el branding que es palabras que efectivamente tú decías gente muy bien nadie sabíamos lo que eran hasta hace muy poquito bueno hasta hace un poquito más tiempo pero vamos justo antes de la pandemia empezó aquello a funcionar 2016-15 por ahí empezamos a oír hablar de branding y de estas nuevas profesiones que yo siempre digo que los los jóvenes de ahora no saben a lo que se van a dedicar porque probablemente su profesión no exista todavía bueno pues muy probablemente para ti si alguien hace 20 años tuviera dicho que ibas a ser bloguera pues es que no es que no existía en realidad con lo cual en fin la vida la vida es curiosa y a veces te genera esto esta serie de circunstancias no esto de la marca personal como diría yo la pregunta que te quería hacer es si tú crees que en la inversión en marca personal repercute en la en fin en la viabilidad de los de los de los de los negocios como 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 afrontas eso es decir como le explicas a un cliente haré la pregunta un poco mejor que no está muy fino que tengo que decir hay veces que uno se equivoca lo que quería preguntar realmente es cómo consigues que un emprendimiento cualquiera pueda o sepa tenga la convicción de que tiene que invertir en marca personal para poder seguir existiendo y para poder seguir viviendo esa era más concretamente la pregunta que te quería hacer cómo lo consigues como digamos de alguna forma le enseñas al emprendedor o a tiene que invertir en esto y que eso es vital para el negocio porque en realidad todos venimos de una cultura creo que decías tú algo antes que es contraria a eso es decir yo tengo que trabajar tengo que no tengo que preocuparme tanto de mi marca personal y de mi imagen personal sino que lo que importa realmente es vender es producir es como convences a gente que probablemente tiene que gastar dinero eso pues mira básicamente primero tendríamos que entender qué es la marca personal no sea siempre hay esta frase de los besos que dice que la marca personal es aquello que dicen de ti mientras tú no estás presente y a mí me gusta agregar el vale pero porque dicen eso de ti algo has hecho entonces el invertir en la marca personal consiste en poder controlar estos mensajes o esto que tú quieres que la gente perciba de ti pero primero tienes que invertir en ti vuelvo al punto porque porque tener una buena marca personal requiere tener un gran autoconocimiento poner tu talento al servicio de otros pero tienes que entender para que eres bueno y esto ojo no quiere decir que solamente les sirve a los emprendedores porque pues yo soy mónica moratinos y ven un servicio no el conocerte conocer tu talento y alinearlo también le sirve a las empresas porque está demostrado con estudios que las personas que conocen su talento las que invierten en mejora continua en formarse son más apreciadas dentro de la empresa tienen una un mayor crecimiento no sólo a nivel económico sino también a nivel de satisfacción y en esta tradicional pirámide de de maslow no sabe esta felicidad que viene aunada pues de todos estos estos pasos anteriores no entonces si me dices como los convenzco pues yo siempre cuando muchas personas no saben y a lo mejor puedo publicar algo de oye pues hoy esta misma entrevista no que mañana la pueda publicar en linkedin o la publico en mis redes sociales y que me digan oye qué es esto de la marca personal y le digo bueno pues a ver porque me conoces a mí no a ti te conozco por el blog no a ti te conozco por lo que hiciste en marketing expreso no a ti te conozco por tal vale pues mónica moratinos puede vender anuncios a pepsi puede vender productos de maternidad a una comunidad de mujeres puede vender asesoría de marketing digital a emprendedores puede vender salchichas pero mónica moratinos es una extraordinaria comunicadora y una extraordinaria estratega que sabe poner su talento en función de aquellas fortalezas que le hacen para qué para mejorar su vida y para obtener rendimientos porque nadie hace nada por gratis a tú lo que quieres saber hoy en qué soy bueno y si de paso soy bueno en esto vendo y aparte es una de mis pasiones que mejor no porque mucha gente me dice bueno pues que yo trabajo en algo que no me gusta o que no me apasiona bueno pues entonces detente porque a lo mejor ese mismo sueldo que estás percibiendo lo podrías percibir en otro sitio en donde ya sea empresa o negocio o emprendimiento en donde pongas tu pasión y tu talento alineado entonces por eso partimos de este autoconocimiento y en donde no es que lo diga yo que vas a mejorar sino que hay estudios en donde hablan de que es o sea invertir en esta marca personal en este autoconocimiento en este talento en donde sepas quiénes son tus audiencias y cómo puedas comunicarlo va a redituar en tu felicidad en tu rendimiento tanto económico como de crecimiento profesional vale quizá por mi información jurídica cuando hablas de marca personal una pregunta que tengo que hacer es hablamos de persona física o de persona jurídica o de las dos pueden ser de las dos yo en mi caso mi marca personal tiene que ver con un negocio pero he tratado con emprendedores en donde su marca personal su nombre no tiene nada que ver correcto es una empresa claro hay una gran diferencia entre digamos el target persona física marca personal el target persona jurídica marca personal porque no se vende igual obviamente no se vende igual y las audiencias tienen una parte más más humana digamos y la otra tiene una parte más de ideas y de bueno y de ideario en realidad de esa sociedad no así como 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 se hace es decir como potencias la imagen personal de una persona física en relación a como potencias la imagen personal de una persona jurídica de una empresa pues primero tienes que determinar en la empresa si a quién quiere potenciar de sus empleados porque a lo mejor de repente dices oye pues mira justo ahora que estábamos hablando de karim que acaba de tener un que acabas de ofrecerle un nuevo puesto que aceptado que viene del mundo de recursos humanos y ella se convierte en esta corresponsal en florida de lo que es el instituto de emprendimiento avanzado y ella empieza a comunicar en sus redes sociales de lo importante que es el emprendimiento y entonces qué pasa que es una persona física que está hablando a través de su conocimiento y de su pasión y de su talento y está aportando a la marca del instituto de empresa y de su empresa y de y de y de la universidad sabes esto pero tienes que partir de un análisis de cuáles son tus audiencias de quiénes son tus iguales de a quién te quieres dirigir y de qué medios utilizar porque no es lo mismo la red que pueda vender pues no sé un pastelero a quien pueda vender tecnología a quien pueda vender formación online vale déjame que profundicemos otra vez en el en tu en tu emprendimiento vamos a ver imagínate que yo te llamo mañana y te digo oye yo tengo yo soy abogado y quiero que mi despacho pues tenga muchos clientes no tengo seguidores porque tengo las redes sociales de mi familia y poco más como como empieza ese procedimiento mercado tú siempre hablas de vamos a dirigir hacia pero claro el problema es que no tengo nadie que me escuche como empieza todo ese proceso para buscar seguidores a los que efectivamente después poderles vender todas mis maravillosas dotes mi pregunta hacia ti Wilfrido sería el que te interesa más crecer tu marca personal en donde claro viene todo lo del despacho de abogados que tienes o hacer una estrategia de plan de marketing para tu despacho porque porque aunque parece que las dos cosas van por separado pueden unirse pueden unirse de manera diferente porque porque si yo te digo a ver Wilfrido cuando tú me dices no es que yo no tengo seguidores o yo no tengo a nadie bueno a lo mejor no es cierto tienes un perfil en linkedin tú yo sí 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 claro a ver puesto un ejemplo no 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 sigamos con el ejemplo bueno imagínate que me digas de nuevo vaya no empiezo de nuevo porque me alabas que yo tengo el perfil pero nunca me meto entonces tendríamos que primero partir de decir vale perfecto qué es lo que quieres hacer tú es tu talento porque a lo mejor resulta que tu talento nunca ha sido la abogacía tu talento es la comunicación y a ti lo que te encanta son las entrevistas online y a lo mejor te encantaría tener un programa de televisión de emprendizaje entonces a lo mejor si yo te hago todo una estrategia basada en captar clientes para tu despacho no estoy trabajando en pro de tu talento y en pro de lo que a ti te gustaría entonces hacemos primero eso necesitas un conocimiento mío muy muy extenso que no creo que se haga de un día para otro probablemente el estudio que tienes que hacer de mí de mi persona no quiero hablar de mí que es muy raro de la tienes que conocer muy bien a la persona desde el punto de vista personal porque fíjate incluso para saber que su pasión es otra a la que está haciendo en realidad correcto entonces esto normalmente cuando tú le planteas qué pasa que los clientes quieren algo ya y tienen resultados ya claro eso es el problema que es que yo aparte de eso es que necesito pagar el autónomo como tú decías antes el mes que viene con lo cual está bonito lo que cuenta Mónica estoy encantado mi pasión es otra pero es que hija es que tengo que facturar como coordinas esto de la imagen de toda la marca yo verás nosotros como te puedes imaginar en la universidad de san colbe en el instituto de emprendimiento avanzado tenemos pues todas las redes sociales del mundo el marketing digital este y yo siempre me debato siempre que hablo con nuestra agencia con la gente que nos lleva a esto yo siempre me debato entre oye siempre me dicen hay que hacer branding y yo digo vale vale sí sí no tengo ninguna duda vegeta es que también quiero vender pero vender y por tanto necesito otro tipo de mensajes para la venta y menos para el branding pero no no es que es importantísimo tener branding ya pero ese tipo de cosas que no se miden siempre me pone nervioso entonces pero esto es como yo te respondería como la responde a mis hijos para correr para correr tuviste que gatear entonces esto es un proceso que la marca personal es algo que está en constante evolución o sea no es una cuestión que digas hay invierto ahora este año hago todos los pasos durante seis meses y me olvido no o sea esto es algo que está en constante evolución año con año que tienes que estar viendo y más en el mundo digital en donde hemos visto que esto la velocidad va más allá de la velocidad de la luz es un mundo muy cambiante por una parte por otra parte cuando tú me dices bueno es que tengo que facturar vale claro eso tenemos que facturar todos y autónomos no se paga solo pero lo que hagas tú hoy se va a ver mañana no se va a ver mañana 24 horas se va a ver mañana en cuando mi ejemplo hoy estoy aquí contigo wilfrido gracias a noelia porque di un porque colabore con vosotros para hacer unas asesorías el león pero yo llegué a esas asesorías gracias a una amiga mía del blog de hace 11 años algo que yo invertía en mi marca personal y en emprendimiento de 11 años hoy me da la oportunidad de estar aquí contigo y me da la oportunidad de llegar a personas que nos están viendo en florida a personas que nos están viendo en miami y qué pasa que si resuenan con lo que yo digo si les entra el gusano de oye qué es esto pues me buscarán y entonces me conectarán por linkedin y cuando lo que me ha pasado y cuando publique yo algo de oye justo vi esta parte de la de qué opinas tú de la marca personal oye esto me resuena necesito trabajar contigo entonces te fijas como más es importante en el emprendedor sembrar llegará el momento de la recogida y para eso hay que estar preparados para tener una buena inversión y para saber que todo negocio no factura en 24 horas pero lo que sí es lo que tú siempre es en branding tanto personal redituar a en tu en tu talento redituar en tu crecimiento y paso a paso redituar a en esta publicidad que es la más poderosa del reconocimiento del boca a boca ya vale es decir una pregunta que hacemos siempre a los emprendedores es cómo buscas clientes ya tengo claro cómo lo haces tú invirtiendo y sembrando poco a poco para que el boca a boca vaya vaya funcionando es así o te publicitas déjame te pregunte concretamente sobre tu emprendimiento te publicitas directamente tus servicios de forma abierta tradicional digamos o esperas que te llamen el boca a boca en este momento no hubo un momento que sí o sea hubo un momento en donde desmadreando era una búsqueda activa también con marcas de hablar y decir hola qué tal te mando mi media kit yo he trabajado con estas marcas he hecho esto tengo estas tarifas según lo que quieras trabajar entonces pues haces una búsqueda activa en la parte del emprendimiento de marketing expreso la empresa que yo tenía con mi socia y ahí fue hicimos un lanzamiento publicista muy grande en donde mandamos un media kit a más de 250 blogueras y en donde les pedíamos que publicaran en sus redes sociales este media kit y nos sirvió pues de carta de presentación fantástica y eso nos sirvió para no tener que volver a invertir solamente hacíamos un esfuerzo puntual cada navidad en hacer un regalo de navidad creativo que la gente lo publicaba y volvíamos solamente y volvíamos a captar clientes y luego en esta parte la verdad es que he crecido gracias al boca a boca porque estoy en el trabajando mi página web y lo típico que siempre cuando te sale trabajo pues dejas de enfocarte en lo importante que es la página web y qué pasa que por mensajes directos por recomendaciones de boca a boca pues voy teniendo los clientes que tengo entonces depende del momento en el que estés pues las estrategias serán diferentes bien entiendo también que creo que lo has dicho ya tu emprendimiento tiene que ver poco con la presencialidad y mucho con mucho con la forma digital relaciones con tus clientes de manera digital o de manera presencial pues mira te podría decir que un 95 por ciento son digitales hay clientes que a lo mejor les gusta la presencialidad o en el caso de clientes de león me ha dado la casualidad de decir oye no estoy harta de la pandemia de estar a través de una pandemia de una pantalla te importa que nos veamos vale fantástico pero porque no me no me reditúa en costos de desplazamientos y de tiempo que para mí el factor tiempo es uno de los más importantes en mi emprendizaje ya es decir que lo que lo que intentas es buscar clientes que puedan ser seguidos o monitorizados de forma digital correcta vale cuando déjame preguntas así que seguro que todos los que están escuchando se están planteando cuánto vale mensualmente que un emprendedor esté bajo tu dirección ponle un precio un emprendedor que empieza bueno de estos de los que vamos a tener el martes que viene que están empezando que han lanzado su producto hace muy poquito al mercado y por eso tiene que intentar crecer y escalar su empresa cuánto les vale invertir cuánto hay que invertir para tener una marca una marca personal o para poder digamos empezar a tener una base sobre la que construir después yo te diría que en esta escala de productos en los que puedo ofrecer que los hago personalizados pues pueden hacer asesorías muy puntuales en donde oye mira yo ya tengo una marca personal y a lo mejor estoy estancado o a lo mejor estoy dudando pues comunicar por aquí o por comunicar por allá y lo que buscan es una asesoría puntual pues ahí te estoy hablando que a lo mejor pues una inversión de una consultoría pues podrían ser unos 200 250 euros pero si estás hablando de hacer una inversión en donde hagamos un plan de entre 4 y 6 semanas que es lo que eso de 46 semanas en donde hay un método o sea no es una cuestión de ahí no es un método en donde hacemos un seguimiento personal en donde hacemos todo un análisis de tus audiencias de tus mensajes de que quieres dirigirte si ya lo has hecho todo es el análisis de tus perfiles y demás estamos hablando de una inversión entre 2.000 2.500 euros estas seis semanas es un digamos un kit por decir una forma que cuesta 1.500 euros y con eso vale y pues supongo que esta pregunta te la han hecho también y quiero que la que no contestes a todos porque hay muchos emprendedores que te que te siguen después de esas seis semanas que habremos conseguido a ver primero es este autoconocimiento o sea si partimos de oye yo no tengo ni idea que es branding o me interesa la marca personal o no sé cómo hacerlo no porque yo mira yo trabajo y a mí las redes sociales y el mensaje y la gente no sabe pero fíjate que pues soy un erudito me han dado tantos premios tengo tantos libros me dedico a la certificación o es importante para mí tener esta huella porque porque hay un ejercicio de siempre les digo que en nuestras épocas porque a ti también te habrán tocado en nuestra época existían las páginas amarillas donde nosotros buscábamos un producto o un servicio o a una persona y tenías el teléfono y tal hoy por hoy eso ya no existe pero existe google o sea a golpe de dedo una persona puede buscar a otra persona y saber qué ha hecho entonces qué pasa que si el día de mañana tú tienes que que tienes que publicar un libro y no tienes nada que ver pues a lo mejor te costará tener editores o si el día de mañana tú quieres optar a otro puesto más interesante pues seguramente que me corrija karim pero seguramente verificarán tus redes sociales que han hecho entonces tú tienes que controlar estos mensajes y esta marca personal y esta huella para que la percepción que sea sea la que hacia donde tú quieres enfocar este talento entonces una vez después de estas seis semanas que sepamos en dónde estás parado quiénes son tus iguales a quiénes quieres aspirar que no son tus role models y quiénes son tus competencias tu competencia en dónde te quieres morir y te mover y en dónde te quieres dirigir tus mensajes pues entonces tendremos una hoja de ruta de oye estos son los medios adecuados estos son los tipos de mensajes que tienes que hacer y ahora lo más importante de todo emprendedores tienes que pasar a la acción porque como toda formación se puede quedar en un librito y decir oye yo hice un curso y hasta aquí me quedé o es oye yo hice este curso y aproveché hice esto esto y esto y esto y esto y ves cambios o sea porque te digo lo he trabajado con con clientes que lo ven no es una cuestión que digas ay bueno pues ahí lo dejé no ven desde desde este trabajo de oye no me había dado cuenta de esto o sea que para mí en un trabajo de emprendizaje pues desde tus escalas de valores de que es más importante para mí el tiempo o el dinero ya todos pensamos que es el dinero pero cuando te pones a hacer porcentajes pues mira va a ser que en este momento vital de mi vida en donde soy madre pues a lo mejor el tiempo prima más sobre el dinero entonces eso también te lleva a reenfocar cómo quieres hacer tu carrera profesional o cómo quieres hacer tu emprendimiento ya mónica casi sé la contestación por lo que hemos escuchado y seguro que muchos saben pero también es una pregunta que tradicionalmente hacemos trabaja sola o tienes un equipo pues mira esto depende del emprendimiento en el caso del blog trabajé sola en el caso de la socia que trabajamos las dos y después tuve un emprendimiento curioso curioso me refiero porque salió una red social nueva que se llamaba clubhouse en la pandemia que parecía que lo iba a petar que lo iban a vender o sea como de estas nuevas tecnologías y se me ocurrió meterme porque la verdad es que era un vicio porque era una red social de audio en donde tenías conversaciones de audio en directo o sea no eran podcast eran en directo no se podían grabar y desaparecía y a mí se me ocurrió decir oye esto es buenísimo o sea estoy en una sala con amansi ortega está diciendo perlas y esto se pierde que que pena nos lance un emprendimiento de la noche a la mañana porque en cuatro días tuve una web tuve redes sociales y lancé el que yo te ofrecía el resumen de la sala de tu charla entonces la gente al principio es lo que tú dices estas nuevas profesiones como eres resumidora y yo bueno si lo quieres llamar así soy resumidora pero a mí me parece que es una pieza de comunicación estratégica porque porque si tú wilfrido tienes que trabajar 24 horas y invertiste una hora en dar una charla yo te doy este resumen y este resumen lo cortas y lo vas poniendo por pedacitos en linkedin lo vas poniendo en instagram lo vas poniendo en twitter o se convierte en un post en un blog tuyo de marca personal y vas dejando este blueprint y qué pasa cuando la gente te busca verá todo lo que has dicho en tus salas entonces la vez que fue muy interesante porque logré vender servicios logré clientes vendí resúmenes la red social no creció tanto como yo hubiera querido pero como justo venía de un curso de alta dirección aprendí que lo mío no eran ni las finanzas ni el de baide y en cuanto project manager y ahí contraté a una community manager y a un project manager en donde me quitaban la parte y a un resumidor entonces yo tenía un equipo que me hacía los resúmenes un equipo que me manejaba las redes sociales y yo me encargaba solamente de la venta porque tenía que educar al consumidor que contratar a una resumidora y va a ser interesante y ahora en la marca personal estoy sola en este momento e otra una pregunta que llevo desde desde que sabía que estaría con nosotros es una pregunta que me que me sigan de vueltas y estoy a punto porque estás estas charlas duran aproximadamente una hora y ya casi estamos acabando y no quiero que se me olvide para una experta en este tipo de redes sociales etcétera en este momento sé que la que la contestación que vas a decir es que depende de tu emprendimiento y depende de tu target pero cuál es la red social en este momento que consideras más razonable para invertir y para buscar clientes depende de tus intereses ya sabía que por ejemplo tú como abogado si yo te digo a ver que un tiktok un tiktok no vas a decir cómo porque ni siquiera manejas en este supuesto que no tuvieras redes sociales pues te lleva una red muy difícil entonces qué pasa que este momento en el donde yo te digo que hace 11 años empezaba el crecimiento de las redes sociales ahora estamos en este boom en donde el crecimiento no es tan fácil como antes y te requiere mucho tiempo o dinero y esfuerzo o sea porque yo te podría decir oye pues mira se pueden encontrar clientes muy interesantes a través de instagram pero hoy por hoy con él con él con el algoritmo que hay pues es muy difícil crear contenido que le llegue a tu público mientras que si para qué voy a crear contenido en instagram si realmente en tu caso por ejemplo fiatismo que es un despacho de abogados pues realmente el algoritmo de linkedin no es tan perro ni tan difícil y podrías capitalizar más clientes con menos esfuerzo de tiempo entonces esto depende muchísimo en este análisis que hacemos a lo largo de estas seis semanas ver cuáles son estas audiencias a las que te quieres dirigir y en dónde puedes capitalizar para rentabilizar lo tuyo entonces depende muchísimo si me dices oye también depende de lo que hablábamos en un inicio antes de empezar la charla de también segmentar el tipo de cliente que tú quieres porque no es lo mismo que yo te haga un baile en tiktok de oye los 10 pasos para emprender y que a lo mejor me llegue un chico de 24 años que tiene una idea de negocio pero que a lo mejor no tiene el dinero a que a lo mejor yo publique esta charla el día de mañana en linkedin y en linkedin me va a llegar un perfil mucho más acorde a lo que yo estoy buscando en este momento entonces tiene que tiene que tener que tiene que ver con tu target con tus expectativas y también con tus objetivos de comunicación porque muchas veces quieres alcance o quieres rentabilidad no entonces es oye mira no me importa vender pero que todo el mundo me conozca vale pues entonces ahí el mix de medios cambia mónica el futuro de las redes sociales cómo lo ves que hacia dónde vamos porque ten en cuenta que hace 10 años no existía casi nada de lo que hemos hablado hoy mi pregunta es dentro de 10 años dónde crees que estaremos en el mundo de las redes sociales cómo evoluciona esto me encantaría tener una bola mágica pero creo que si tuviera que apostar apostaría muy duro por la parte del metaverso o sea yo creo que toda esta parte virtual o sea de porque claro cuando hace 10 años hablamos de que es un blog que yo pudiera vender o una red social en donde yo publicaba mi día a día y era tan extraño como con el metaverso mis padres y mis suegras me decían pero pero por qué vendes tu día a día qué interés tiene y resulta que nos hemos convertido en un medio de entretenimiento y de comunicación y ahora después de una pandemia en donde hemos visto que esto más allá de alienarnos puede acercarnos si se logra con el futuro con el desarrollo de las tecnologías una inmersión puede ser de una riqueza bestial el poder tener una inmersión en donde pues en lugar de verte solamente a ti pues a lo mejor aquí pudiéramos ver pues que está felipe que está rodrigo que está amor está eduardo que está carlos pero la cara y poder tener una charla mucho más distendida y mucho más real entonces yo apostaría que el cambio va a ser hacia inmersiones inmersiones digitales hacia el metaverso también controlas eso es decir si te alguien te contrata para eso no a ver yo lo controlo en cuanto me gusta estar informada por ejemplo ahora pues el chat gpt está volviendo loco y está poniendo todos patas arriba desde el punto de la creación del copyright y demás me mantengo informada pero no es una cuestión que digas domino no no para nada hay que seguir formándose porque como decíamos al principio no esto cambia la velocidad de la luz nosotros no te de preguntar esto por nosotros una de las cosas uno de los proyectos que tenemos efectivamente es poner el instituto de aprendizaje avanzado en el metaverso y por tanto pues vamos a estar a punto de conseguir un cliente pero bueno hablarlo yo creo que puedo aportar muchas cosas bueno bueno pues seguro seguro hablaremos hablaremos porque efectivamente mantener una charla de este tipo en el metaverso en espacios tan interesantes como eso que permita la digamos la conexión con más gente seguro que es importante y es otro mundo distinto que en el que hay que estar y nosotros como digo nos estamos planteando tanto en el instituto de aprendizaje avanzado como en san colbert university tener espacios en el metaverso para eso bueno pues estamos hemos gastado una hora casi sin darnos cuenta en fin el tiempo pasa muy 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 rápido y siempre hacemos la última pregunta que ésta sí la hacemos ésta sí que hacemos la última y no lo cambio hoy he estado cambiando un poco el orden porque tu primera tu primera exposición ha sido tan brillante que me ha permitido sacar de ahí más cosas pero la última sí que es la última siempre hacemos nos escucha mucha gente pues ya digo en colombia en miami en florida en zaragoza en barcelona en málaga en madrid por supuesto mucha gente que probablemente tiene la idea de empezar un emprendimiento le anda rondando la cabeza algo pero no se atreve o ha empezado y está en los primeros momentos un consejo mónica para esta gente que está en ese momento de decisión qué consejo desde el punto de vista tuyo de emprendimiento y los emprendedores que has conocido podrías darles acción es la palabra que más nos cuesta a todo emprendedor porque toda idea si no la pones en práctica y si no te atreves se queda solamente en ideas entonces hay que accionar esas ideas en unidades mínimas viables o sea no hay que esperar a que esté perfecto porque nunca va a estar perfecto y lanzarse probarlo caerse y levantarse mil veces porque es la única manera de emprender y con el tiempo triunfar porque nadie se forra de la noche a la mañana y nadie está libre de cabezazos porque esto es un constante emprendizaje bueno pues oye muchísimas gracias mónica hemos aprendido una palabra nueva que es emprendizaje que con tu permiso te la voy a robar porque nosotros en realidad lo que hacemos es emprendimiento aprendizaje del emprendimiento con lo cual emprendizaje es una nueva palabra que con tu permiso voy a empezar a utilizar frecuentemente y ha sido encantador tenerte aquí hace una maravilla hemos aprendido yo he aprendido bastante seguro que los que nos escuchan pues también y muchas gracias por estar con nosotros el instituto avanzado ya era tu casa por supuesto lo sigue siendo lo será más todavía hablaremos sobre el sobre el metaverso y hablaremos sobre este mundo que hemos descubierto todos y que es tan apasionante el mundo de las redes sociales el mundo de en fin de un escaparate tremendo yo siempre intento hacer una especie de yo vengo de un mundo más analógico no soy tan viejo pero bueno ya tengo una edad desgraciadamente y nací más analógico no intento pensar que esto es una gran escaparate donde intento poner cosas en el escaparate que llamen la atención de la gente que pasa por la calle y por tanto esta es una fórmula una fin una especie de metáfora que yo me construyo a mí mismo para conseguir que vaya haya gente que entre a mi tienda y por tanto muchas gracias por darnos luz en todo esto muchas gracias por tus conocimientos contamos contigo esta es tu casa y muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado durante este tiempo recordar eso sí que el martes tenemos una un martes de emprender un tanto especial porque vamos a presentar nuestros primeros proyectos financiados vamos a presentar otros proyectos que son susceptibles de ser invertibles también y por tanto os esperamos todos el martes que viene a las cinco de la tarde cinco cinco de la tarde cinco de la tarde para conocer proyectos en los que repito hemos invertido ya y proyectos en los que se puede invertir porque son magníficos como ya veréis así que muchísimas gracias mónica muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y muchísimas gracias que no dije antes a nuestro patrocinador mónica esto conté antes que nació en 2020 pero en 2022 tuvimos un hito importantísimo y es que Iberdrola nos llamó para patrocinar este espacio y que bueno que nos parece que Iberdrola que quería invertir en talento en posibilidades en gente nueva en gente joven como tú en gente con ideas en gente con ganas en gente con acción importantísimo como decías antes también quería invertir y por tanto también le agradecemos a Iberdrola su participación y su patrocinio a este martes del emprendedor que seguiremos haciendo muchísimas gracias a todos y mónica un grandísimo abrazo igualmente muchísimas gracias y un honor gracias